sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy traemos un aporte muy importante para ustedes es que cómo borrar la cuenta del huawei honor modelo LLY LX3 en este caso viene a ser un honor x8b la cual nos llegó por aquí dijo que el cliente se había olvidado la cuenta y entonces pues vamos a proceder a hacerlo vamos a hacerlo con esta herramienta sigma ya que también se puede pero yo voy acostumbrado con esto a sacar entonces nos ubicamos en la pestaña de qualcomm y acá pues dejamos todo listo y nos vamos a ir hacia el equipo listo en esta parte de acá mi gente yo les voy a mostrar cuál es en realidad el despoint, el despoint viene a hacer estos dos puntillos de acá que están con soldadura obvio ya no viene así descolorado como antes tiene soldadura hacemos contacto esos dos puntillos y ya nos conecta listo una vez estando ahí pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a donde dice acá service y acá vamos a donde dice EDL listo y la opción de auto detect lo vamos a dejar por defecto ahí una vez nos vamos a hacer vice ya en la parte de abajo nos habilitó lo que es la opción de remove frp web id y bueno entonces con eso ya el equipo lo vamos a conectar y se nos borrará la cuenta vamos a conectar apagado obviamente porque prendido no va a ser conexión a test point desconectado la batería vamos a conectar entonces yo le voy a dar acá remove frp sin conectar aún el dispositivo y bueno pues cuando me pida ya conexión lo voy a conectar listo entonces vamos a esperar a que la herramienta se nos ya ahí dice conecte y entonces vamos a hacer la conexión de test point a ver pues ahí lo tenemos ya conecte listo ya conecte y como tú puedes ver automáticamente acá se nos empieza a hacer lo que es el trabajo de la eliminación de frp este proceso es muy bueno mi gente les puede servir para este modelo honor x8 entonces no he probado con otros modelos pero sería ver acá en este punto vamos a dejar lo mismo que dice honor magic 4 light lo vamos a dar ahí no hay problema y vamos a esperar gente vamos a esperar que haga el proceso lo que es nuestra herramienta de sigma en este caso si me da para los que no tengan pues los puedo rentar ya que tengo mi servidor y normal lo pueden tener ustedes mi gente para que borren su cuenta de google vamos a esperar ahí ya que eso tarda un poquillo pero el proceso se va a hacer correctamente listo y como tú puedes ver está cargando la herramienta vamos a esperar nada más mi gente para los que no tengan sigma plus no pueden lo pueden les puedo rentar mi gente y así pueden sacar su cuenta de frp de una forma rápida y muy fácil y fácil no es muy caro en realidad de servidor que estamos ofreciéndoles pero con este proceso o con esta herramienta perdón que ustedes pueden usar les va a servir bastante les va a servir y bueno pues requiere servidor de todos los las tools normal también tenemos ahí ya que contamos con este servidor mi gente y lo tenemos por aquí listo en este caso estoy usando sigma y pues estamos haciendo el proceso la ventaja mi gente de nuestro servidor que no es lento es bien rápido así como ustedes lo ven esto vamos a esperar nuevamente listo y ya pasó a otras opciones que es writing data y ahí dice bueno acá ya nos llevo lo que es ya borró lo que es el aire listo entonces ya por ahí ya se nos renuncio el equipo y nos dice que ha borrado tanto el aire como lo que es frp como lo que es frp y vamos a ver el equipo listo ahí lo tenemos ya está haciéndose un formatado completo y eso sería todo vamos a esperar que el equipo pues se configure para probar si es cierto que no se nos ha borrado la cuenta por lo general sigma tiende a recetarlo desde fábrica cuando es el proceso de en remover ahí o de remover frp como ustedes pueden ver el equipo está ahí cargando ya que lo restableció prácticamente desde cero y vamos a esperar nada más gente y estoy ya por ahí como ustedes pueden ver ya se nos anunció vamos a ver y vamos a comprobar mi gente que ya nos deje configurar sin conexión a wifi o si nos pide lo vamos a dar listo ya lo tenemos y ya bueno nos va a pedir igual pero ya no nos va a perder la cuenta entonces ya eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo vídeo un saludo para toda mi gente